Muy buenas chicos, como están, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en un capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno, voy a tener una pequeña charla con mi experto de Genshin, que luego bueno, sabe un poquito bastante más de lore que yo y él si se pone a leer ciertas cositas, bueno espero no me deje mal verdad bueno chicos, hemos visto en el trailer a este personaje, vale, que ha salido así prácticamente en pantalla y pues bueno, por ahí se sabe, o sea, ha estado filtrando la información de que se llama Skirk obviamente ya sabemos el nombre del personaje desde hace tiempo, esto lo sabemos porque precisamente Tartaglia ya nos ha comentado algo de ella, vale, bien, continuando con lo que les estaba diciendo bueno, pues nos han presentado en un pequeño foco del trailer a este personaje, si no lo han visto bueno, os dejo el link ahí abajita en la descripción, en el minuto donde precisamente y el link donde precisamente aparece este personaje, bien, también nos han dejado ver en el trailer de la 4.2 en el live stream, pues aunque no lo vimos tan 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 full, vimos que si sale Tartaglia también sale haciendo un vistazo rápido, donde va creo que encima la ballena o algo así parecía que estaba escalando algo, y pues bueno, lo más llamativo de hoy en día parece ser que es este personaje que misterio tiene, que abarca, donde ha estado, que hace, que no ha hecho y que sabemos de ella hasta el día de hoy, bien, sabemos dos cosas y obviamente mi amigo, mi experto me voy a preguntarle, primero que nada tenemos que ir con Nobile, vale, porque esto hay que sacarlo en game, porque aquellos que tengan a Nobile lo tienen, si no, no se preocupen, que básicamente la información está en la plantilla que acabo de mostrar al principio, vale, en Wikipedia bien, donde podemos encontrar esta información relevante, podemos venir aquí en información, hay dos apartados donde podemos encontrar básicamente de ella la primera es la historia número 4, esta creo que se obtiene cuando subes a nivel 6 el personaje, algo así, de experiencia, obviamente de uso, de haberlo usado bastante tiempo obviamente también está en internet, así que no se preocupen de esa parte y bueno, aquí nos habla, bueno, una historia, en general nos habla de Tartaglia quién es Tartaglia, cómo se hizo, etcétera, pero en la parte 4 nos hace un pequeño referente a una persona que, bueno, cuando estaba huyendo en el bosque, se cayó por un agujero y en ese agujero, pues lo trasladó, pues a un lugar que conocemos como básicamente un mundo antiguo, vale, y en ese mundo antiguo encontró a una misteriosa espada china que básicamente es la que se supone, se dice, porque todavía oficialmente no nos han dicho que sea exactamente ese personaje Skir, podría ser otro personaje pero bueno, ya saben, la información externa que nosotros manejamos pues ya sabemos que obviamente es ese personaje bueno, nos menciona que lo ayudó durante 3 meses a sobrevivir en el abismo y por eso a Tartaglia conoce el abismo, pero no ha dicho más nada nunca sobre ella, más allá de que básicamente pues él la reconoce firmemente como su maestra y en la línea de voz, vale, por acá en voces, en el apartado nos dice básicamente el nombre del personaje que bueno, pues ya identificamos como Skir que dice que han pasado muchos años de la última vez que vio a su maestra que básicamente es ese personaje y espera que básicamente la próxima vez que se enfrenten que yo creo que es lo más cercano ahorita que probablemente pasen a 4.2, 4.3, 4.4 lo más cercano si es que no se alocan la historia y nos dejan colgados después de la 4.2 como ha pasado en otras versiones y bueno, dicho lo anterior, también lo pueden encontrar en este apartado déjenme lo pongo en pantalla, vale, pueden venir aquí a la wiki y ponerla hay diferentes diseños de ella que pueden encontrar en internet que obviamente eran previos a ella ya sabemos que nos da una idea de cómo es recordemos que es una espadachina y por aquí teníamos también cierta información y bueno, para no alargar más os presento a mi amigo, mi amigo se llama Senpai obviamente no os voy a revelar su nombre real porque ni yo me lo sé y no debe ser y bueno, ¿qué nos puedes decir Senpai para este video con tu ilústranos con tu magnificencia de información? pues bueno, antes que nada, bueno, con la gente como están espero que les esté bien pues bueno, ¿qué se llama Skirk? pues sabemos que Skirk es la maestra de Tartaglia y que se le enfrentó obviamente sabemos que Tartaglia entró al abismo eso en general en el abismo se retorna unos dos meses que en la vida real serían apenas dos días y que sabemos el tiempo transcurre perdón que te interrumpa el tiempo transcurre diferente en el abismo que en el mundo de Genshin supongo, ¿no? bueno, según lo que nos han dicho obviamente y que sabemos que cuando supuestamente Tartaglia nos menciona que ha intentado he intentado combatir con un Skirk pero esta la ha estado venciendo obviamente tan fácil y eso que solo ha usado una mano un brazo nada más un brazo y con su espada pero aquí podemos visualizar en este momento posiblemente Skirk ¿qué está haciendo en esta versión? lo más probable está ayudando a Tartaglia pues ya sabemos a vencer a tanto a Furina o a Nubilet pero el ya sabemos el la profecía para así decir darte la idea y pues el diseño pues el diseño de Skirk no es por halagarlo nada pero es un rediseño yo lo veo de esta manera es un rediseño de la de un personaje de esta el raid oh venga gracias por el raid entonces Skirk lo más probable nos haga tengamos un combate con ella vale hasta ahora hasta ahora bienvenido chicos estamos hablando sobre Skirk y grabándolo para prácticamente para para el youtube para saber más o menos bien otra pregunta que me que me surge si es un personaje tan poderosa no pertenecerá a por ahí escuché bueno repito mis dudas podría llegar a ser pertenecerá al clero de las brujas que ya conocimos en en la misión última que nos dio 20 creo que fue 20 que nos dio donde conocimos básicamente el lugar donde se toman estas cabronas que se supone que a ese clan solamente entran andale el clan de las brujas solamente entran personas fuertes como la mamá de clay entre otra bruja la que nos habló a través del tiempo y probablemente Skirk pertenezca dentro de este dentro de este círculo es posible que pertenezca dentro de este círculo o sea algún personaje de algún de algún otro mundo porque obviamente sabemos que los los avivitos son los viajeros son pues básicamente viajeros de otros mundos vale o sea no nos han confirmado pero obviamente se entiende por la historia del inicio pues bueno en este punto pues podemos organizarlo y pensarlo que posiblemente posiblemente sea o estuvo en el grupo de las brujas o el llamado llamado como el ejercer o el aclarre pues no no se le sería descabellado de que fuera parte o fue parte de las brujas a no ser que yo tengo mi opinión que posiblemente ya tomando un poco de información ya sabemos que Scaramus borró toda su información del leer me insultó lo que pasó entonces no se me haría raro o pensar de que Skirk sea alguna alguna parte de los Fatui no se me haría raro bueno de hecho lo menciona en el texto de la wiki aquí nos menciona que que básicamente fue reclutada o sea pertenece si bien es conocida como uno de los más peligrosos entre los 11 de los Fatui fue reclutada explícitamente por su destreza en combate afirmando que ella fácilmente podría vencer vencerlo con una mano según lo que comenta Tartaglia o sea que básicamente aquí nos dicen que si pertenece a los Fatui de una u otra manera pertenece a los Fatui pero por lo que hemos visto no nos los han presentado como una Fatui que quiere decir que a lo mejor ella nada más llegó los entrenó dos o tres cabrones aparte de Tartaglia o simplemente entrenó a Tartaglia y se fue o sea o se unió al clan pero ella no está ella anda en su rollo ¿vale? por lo que se entiende sí obviamente sí como te digo todavía falta un poco de información porque por el momento ya sabemos que Hoyverse nos metió a Skirk en esta versión de la 4.2 así que un poco saber más de su información no estaría tan mal pero si tomamos en cuenta lo que tú dices que Skirk tal vez practicó con nuestros con nuestros Fatui nos hayas caballado obviamente pero contigo yo en mi punto de vista contigo si lo mire de esta manera Skirk podría no sé podría ser como la la décima la oncea bueno sí por ahí más o menos perdón ahí quiero corrijo me corrijo porque lo acabo de leer bien ahí menciona no es ella es Tartaglia pero entonces ella no pertenece como tal a los Fatui pero bueno al final de cuentas entran a Tartaglia y Tartaglia se ha metido en esta organización que de tal manera bueno nos ha apoyado por así decirlo ahora por el otro lado si no es del aquelarre o si no es de las brujas del clan de las brujas que pinta en la orden abismolar la princesa ella será la princesa que nos narran en la historia que se perdió tú que opinas de eso pues la verdad posiblemente tal vez pero todavía no sé pero se podría decir todas se están apuntando de que posiblemente el trailer la princesa que nos muestra en el trailer del pase de batalla todas la están anunciando como si fuera la 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 diosa desconocida y junto a Damsley pero eso es algo no tan revelante en mi opinión digo porque si apuntamos al diseño de la historia que no tengo aquí en pantalla el diseño de la de la princesa que nos muestra que en todos los trailers del pase de batalla la princesa siempre tiene un color plateado en el cabello si no mal recuerdo y es que da la sensación de que tiene ese cabello de ese color podría de hacer y la otra si no es del abismo pertenecerá a esta ciudad como se llama de donde salieron los mecánicos este como se llama a la asociación de a K.R. porque habla de un reino antiguo oscuro mira recordemos o bueno tal posiblemente sí pero recordemos que todavía nos hacen falta más o menos algunas partes de la del mapeado obviamente básicamente entonces nos falta saber que del mar oscuro que sabemos que el mar oscuro es donde supuestamente y tú sabes que iban las silis de hecho se supone que ella viene del mar oscuro porque es lo que aprendieron de la 4.2 dieron entender que ella viene del mar oscuro junto con la ballena esa que va que va a llegar y que va a inundar entre comillas porque ya nos mostraron que prácticamente se fue inundado este Fontaine pero yo supongo que eso que nos preguntaban de Fontaine es una visión vale es una visión de lo que podría pasar que alguien le hizo ver a alguien y para asustarlo por favor que es una visión que hacen ver a Furina para asustarla pero no es algo que vaya a pasar porque sería ilógico si se va a la mierda hasta el agua Fontaine recuerden que Fontaine está a una altura que se yo de 10 pisos arriba de todas las naciones si eso se va al agua todas las demás naciones se hunden por lo cual no puede ser cierto pero que pinta que pintará de ella aquí realmente pues mira en mi opinión si a ver sabemos que desde la 4.0 nosotros yo me hice la pregunta hey que está haciendo Tartale aquí y según Tartale dijo ah es que yo vengo por vacaciones entonces dice que vacaciones y bueno ya sabemos lo que pasó se enfrentó a Nublet lo mandó a la a la cárcel después ahí él ahí él se escapó después ya no se supo nada después nos trajeron el trailer de la 4.1 no sé es el trailer de que él se ahogó en el mar de ¿cómo se hace el mar? en el mar en el mar oscuro el mar después nos hace la visión que vio la ballena entonces bueno ¿qué está haciendo aquí Skirk? pues simple ayudar ayudar a Tartale porque no sería otra otra lógica él porque él está aquí aparte de ayudar a Tartale posiblemente ella mira es una suposición mía no sé ya que le estaba ya que estaba viendo yo el trailer de la versión y se me decía raro que sabemos que Arlequino no está en la 4.2 de hecho si aparece aparece hay una imagen donde aparece con Navia y el viajero aparece si aparece Arlequino algo está maquinando con yo siento que bueno ya nos estamos desviando el tema de Skirk pero básicamente creo que como se llama esta la Dirisula que es la fundación de Navia creo que está interviniendo en cuanto a que básicamente es la protección de Fontaine por así decirlo en las sombras son como los agentes especiales que protegen Fontaine y yo siento que están interfiriendo con el trabajo de Arlequino y por eso Arlequino se está metiendo en pedo con ella y de hecho hay una pequeña imagen donde parece ser que Navia se cae y el viajero no logra salvarla pero eso solamente es un punto de vista que nos hacen para que nosotros nos creamos que se va a morir pero realmente no creo que se va a morir porque al final de cuentas no vimos que caiga no vimos que se rompa el cuello puede ser una visión no sabemos que realmente sea pero bien volviendo a lo otro que pintará repito nuevamente te voy a hacer la pregunta que pintará Skirk para esta 4.2 vendrá a plantar cara al mundo de Teibar como diciendo hey ya estoy aquí ya llegué vengo del abismo y me los voy a cargar a todos tú que piensas lo que yo pienso es que posiblemente como tú decís Skirk haga la presencia de como ah mira hey miren soy yo Skirk y vengo a hacer la profecía a hacer la profecía de realidad entonces en mi opinión tal vez podemos decirle como que bueno el punto uno es en el punto uno en el punto uno es obviamente ayuda a Tartalia segundo tal vez podemos darle como la idea de como que Skirk esté planeando algo y que como tú decís algo que Skirk esté planeando y Arlequino es como el peón de este acto agarremos el peón a Arlequino para que así haga como que como diría la palabra para que obstaculice al viajero y así todo tanto Skirk como Tartalia se salga con la suya junto con Nublet y con Furina ahora yo por lo que vimos tomando en cuenta lo que tú me estás diciendo Skirk por lo que sabemos obviamente por lo que dice Tartalia está al nivel de un Arconte o más allá de un Arconte supongo por la fuerza que está explicando sobre todo porque eso ha sobrevivido todo este tiempo en el abismo y nosotros sabemos que por experiencia propia el piso 12 del abismo es un infierno este hablando en palabras de Speyvat vale vendrán a exterminar a Furina o viene a exterminar a Furina y darle una segunda oportunidad a Tartalia de enfrentarse a Nublet para poder derrotarlo en el tiempo que estuvo porque no estuvo más de supongo que tomando en cuenta lo del tiempo de que viajaron que viajó Tartalia y llegó al abismo supongo que encontró si es que es correcto lo que tú dices y encontrar a Skirk y esta viniera obviamente a apoyarlo me imagino que en algún momento le dio algún entrenamiento en ese tiempo en el transcurso de que las dos versiones que estuvo perdido por así decirlo bueno una versión que estuvo perdido aproximadamente serían unos 5 días 10 días aproximadamente eso sería igual a 10 meses de entrenamiento para poder enfrentar a un dragón sobre todo porque acordémonos que Nublet sea lo que sea sigue siendo un dragón al nivel de Ashdaha al nivel del dragón de Sumeru entonces ¿qué tan poderosa crees tú que sea Skirk? ¿será que es más fuerte que Nublet? ¿sí? 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 tal vez porque como te digo todavía en este punto no sabemos posiciones sin Nublet perdón si Tartaglia menciona que Skirk es mucho muy 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 poderosa más que un Arconte yo te diría que sí no lo puedo confirmar todavía pero lo puedo confirmar claro no por ejemplo por la inscripción de él estamos hablando que Tartaglia se ha enfrentado quizás no directamente Songly pero se ha enfrentado al viajero con dos elementos y realizamos que el viajero ya con cuatro elementos con tres elementos se enfrentó a un Arconte si bien no le ganó a a a al Arconte de Electro sí que le dio hasta cierto punto pelea vale obviamente necesitó la ayuda de como se llama de Yaemiko pero al final de cuentas se enfrentó a ella y sabemos que por Glore Kazuha también se enfrentó a ella obviamente no va a ganarle sino para darle un ataque con dos con dos visiones con dos visiones entonces si tomamos eso en cuenta y comparando ciertos poderes sí estaría al nivel de un Arconte o poco más allá de ello además de que pues obviamente no creo que venga sola vendrá con personajes del abismo como en este caso la ballena para hacer su desmadre ah sí eso sí no lo quité de previsto o sea tal vez traigan a sus a unos con dos aliados y así darle tiempo a Tartale a dar el ultimátum bueno vamos a cerrar esto de Skir concluimos que Skir bueno es un personaje que a lo mejor va a venir a ser a destrozar ya nos va a liberar el abismo en su totalidad me imagino de poder esperemos que sí y la última pregunta tú que conoces más de obviamente de Lore de las otras versiones no de las otras versiones sino de los otros juegos de Genshin quién sería el referente en otros juegos de Skir que me digas tu nombre y lo busquemos que se te venga a la cabeza es el referente y es esta porque si hablamos de él podría ser Silver Wolf pero no sé si Silver Wolf sea la otra vieja y esté muy muy poderosa yo la veo así si la comparas con las otras versiones como Silver Wolf ajá pues no tiene tanta diferencia o sea mira no es mucha diferencia en cuanto a pelo espérame en cuanto a pelo no tiene mucha diferencia y la otra sería en el Honkai ¿quién sería? en el Honkai me molen mira en el Honkai Impact en el Honkai Impact dame un nombre no hay ninguna no hay una revelación no hay un personaje que se asemeje pero un personaje del Honkai es Tal Rail en sí en sí que se parece un montón es Jing Leung Jing Leung si no estoy mal ahorita te la escribo a ver si me la encuentro ¿ah sí? pero Honkai no pero Jing Leung es el el tipo ¿no? es el hombre no esta Jing Leung ¿cuál es lo que se llama? esta de aquí ajá quiero ver esa imagen esta sí esa pues sería esta de acá ¿no? pues sí están agarrando la la similitud lo curioso lleva corona lleva corona lleva corona ¿y quién sabemos que lleva corona? la princesa del abismo la princesa puede que nos llevemos la sorpresa de que Skir pueda ser no creo ¿verdad? pero puede que nos llevemos la sorpresa de que Skir sea la ¿cómo se llama? la princesa del abismo aunque también parece un Honkai esta vieja por los ojos amarillos bueno en fin vamos a terminando con esto chicos muchísimas gracias a mi amigo Senpai por esta información que obviamente ya todo el mundo la puede encontrar aquí tampoco es que nos hayamos sacado la manga con mucha más información porque tampoco es que sepamos ni haya mucho de ella pero sobre todo chicos quería informarles más o menos para que sepan quién es Civil War lo que pueda hacer y demás recuerden que ustedes si saben más información yo solamente lo hablo como una discusión déjenmela en la cajita en los comentarios muchísimas gracias Senpai un fuerte abrazo para ti un besito que siempre estás apoyándome cuando estoy corriendo cuando yo te necesito por información y chicos nos estaremos viendo en otro video nos vemos chicos cuídense un abracito yo soy Vir y nos vemos bye